Amigas y amigos del portal de Noticias, me encuentro con el diputado de moda, porque viene fresquito de su informe, con Max Ramírez. ¿Cómo estás? Se llama Andrés, un gusto. ¿Cómo te fue en este primer informe, en el segundo informe? ¿Cómo te fue? Fíjate que fue un informe diferente. Fue un informe donde tuvimos la presencia de la gobernadora, donde estuvo el alcalde, donde estuvo el senador Toño Martín del Campo, donde estuvo Arturo González, donde estuvo el jefe estatal Javier Luévano, la presidenta de mi partido a nivel municipal, Liz Martínez. La realidad es que contento, satisfecho. Apapachado, como quien dice. Me gustó, me gustó el informe, me sentí arropado. La realidad es que había muchos secretarios del estado, del municipio, muchos empresarios del tema inmobiliario, muchos desarrolladores, las cámaras de la construcción, colegio de arquitectos, ingenieros. Estuvo el maestro Alviso del sindicato de maestros, con quien tengo una excelente relación. El sindicato de músicos, autores y compositores. Toda la gente con la que en estos dos años hemos trabajado a favor de Aguascalientes. Me sentí arropado, me sentí contento, estuvo abarrotado, tuvimos que poner masillas. Tiene un foro de cerca de 800 personas, tuvimos que poner masillas. Me acompañaron varios compañeros de la 65ª legislatura de Chile, Mola y Pozole, de todos los colores. Y contento, contento, satisfecho. Todavía estaremos, todavía esta semana, informando de aquí al viernes, que se acaba por ley el periodo donde puedo dar mi segundo informe. ¿Qué es lo más importante que te gustaría destacar? Fíjate que presentamos 40 iniciativas en estos dos años. Fueron nueve ejes. ¿Cuánto fueron? Fueron nueve ejes, pero presentamos 40 iniciativas en estos dos años. De esas 40 iniciativas, 20 ya son decretos. Tenemos iniciativas en materia de desarrollo urbano, como el Código Urbano, que hemos platicado anteriormente, que es de las iniciativas que más me gustaron a mí, que me generaron un trabajo de cerca de un año. Iniciativas en materia de seguridad, donde homologamos los sueldos de los policías, donde abrimos la universidad para los policías. Eso trabajando en conjunto con el Ejecutivo, donde fortalecemos el sistema policial. El tema de la judicatura que acabamos de aprobar, donde buscamos una expedición más pronta y expedita. Y en el tema de autores y compositores, de cultural y educativo, buscamos que autores y compositores de Aguascalientes tengan un espacio en radio y televisión. Pero buscamos que quede en ley, no que pueda ser por algún convenio o por alguna administración, sino que ya queda en ley. Aquí tenemos autores y compositores en Aguascalientes, que han escrito obras que canta Vicente Fernández, Juan Gabriel, Julián Álvarez, y nadie los conoce, nadie les da ese foro. Y en tema social y educativo, pues hemos estado rehabilitando, rehabilitamos más de 15 escuelas en estos dos años, donde las desmalezamos, las pintamos, las rehabilitamos, escuelas del Distrito 17. Hemos estado haciendo jornadas de salud en diferentes colonias, hemos estado rehabilitando espacios públicos, hemos estado reforestando en algunos lugares del distrito, hemos trabajado con nuestros adultos mayores de una manera impresionante, hemos regalado más de 400 sillas de ruedas con recurso propio de aquí, de la oficina de tu servidor. Y la realidad es que muy contento del trabajo que hemos estado haciendo, muy satisfecho en estos dos años, y pues bueno, nos falta uno y a cerrarlo a tambor batiente. Falta uno, pero viene año electoral. ¿Te gustaría seguir en el Congreso? ¿Cuáles son las aspiraciones? Quiero ser muy objetivo y quiero saber bien dónde estoy parado. El trabajo de un diputado, de un legislador, es de tiempo completo. Ahorita, antes de pensar si hay oportunidad de una reelección o no, quiero seguir trabajando. Tengo pendiente la ley de obra pública, tengo algunas iniciativas pendientes que tendré que sacar en dos, tres meses. Pero es tu sueño, eres muy político para hablar. Te he visto ir subiendo los daños naturales de un político, te he visto en diferentes etapas y te veo muy trabajador ahora como diputado, muy interesado por muchos temas sociales. ¿A qué le irías si fuera un sueño? ¿Te gustaría una alcaldía? ¿Te gustaría una senaduría? ¿Te gustaría estar...? La realidad es que hay que esperar los tiempos políticos, a ver qué dice el jefe estatal, Javier Luevano. En diciembre se estarán llevando a cabo el proceso interno del partido. ¿No te quieres apurar? La realidad es que hay que esperar a ver la decisión que puedan tomar del partido y la decisión propia que uno deberá de tomar. Si a mí me preguntan, pues igual y me gustaría reelegirme. Creo que tres años como legislador es muy poco tiempo para poder realmente ayudar a la gente y legislar y hacer políticas públicas que beneficien a la gente del Distrito 17. Si a mí me lo preguntaran, me iría más por un tema de una reelección. Hay que esperar los tiempos. Claro que en su momento me gustaría ser presidente municipal de Aguascalientes, pero también sé que hay que seguir trabajando, que hay que seguirnos preparando. Como tú bien lo dices, he ido, tengo 20 años en Acción Nacional desde que me incorporé y me ha tocado estar y no estar. También he estado en la iniciativa privada, también hemos estado durante mucho tiempo trabajando fuera del servicio público y he llevado una carrera creo que tranquila. He sido delegado municipal, empecé siendo delegado municipal de Morelos con Toño Martín del Campo, después fui regidor con Tere, ahora gobernadora, igualado, perdón, con la hora gobernadora Tere Jiménez en la primera administración. La realidad es que después de ahí trabajé en el INEPJA, donde transformamos la vida de las personas a través de la educación. Uno de los trabajos demasiado rosas me ayudó mucho, me gustó mucho ayudar a la gente a que acabara su primaria y su secundaria. Y después de ahí estuvimos un año y medio esperando, trabajando en la iniciativa privada y se nos vuelve a dar la oportunidad de un distrito local. Y pues bueno, contento, contento, satisfecho con lo que hemos hecho estos dos años y pues esperando los tiempos electorales, ¿no? La realidad es que sí me gustaría, hay que soñar, hay que aventarse, pero hay que esperar también los tiempos. Y ya que los define el partido, pues estaremos viendo si nos dan la oportunidad de reelegirnos o si hay alguna otra opción para un servidor. O si te la ganas, porque también está en los méritos, en la política, ¿no? Como bien tú lo dices, o sea, la realidad es que yo creo que ha sido una legislatura, no hablo nada más a título personal, ha sido una legislatura de mucho trabajo, de muchas iniciativas, de mucho consenso, de mucho diálogo. Son más las coincidencias que las diferencias que tenemos entre los 27. Y se ha visto, ¿eh? Se ha visto en todas y cada una de las votaciones, todos viendo por aguascalientes en temas de seguridad, en temas de economía, en temas de educación, temas de salud, en temas de infraestructura. La mayoría de los diputados, independientemente de las fuerzas políticas, han apoyado los proyectos y las iniciativas de los compañeros, e incluso las del Ejecutivo. Y bueno, como bien dices, también hay que ganarse, porque no nada más es de que el partido te seleccione, sino que la ciudadanía te vuelva a elegir. Hemos rehabilitado parques públicos, hemos reforestado, hemos tenido jornadas de salud. Eso todo fuera de lo legislativo, que sería la función principal. Y estamos muy cercanos a la ciudadanía, hemos estado muy pendientes. Tenemos jueves con tu diputado, donde todos los jueves salimos a visitar colonias. ¿Qué mensaje le darías a la gente del Distrito 17? Agradecerles el tema de poder abrirnos sus casas, sus hogares. Hemos recorrido el Distrito dos veces en estos dos años. Hemos recorrido el Distrito dos veces. Y seguiremos trabajando, seguiremos trabajando en favor de la ciudadanía de Aguascalientes y del Distrito 17, con el compromiso de seguir mejorando y haciendo políticas públicas y leyes que los beneficien. Gracias, Max. Andrés, como siempre, un gusto verte. El gusto es mío.